Bogotá sigue inundada de arte y los títeres, arte ancestral, no podían quedarse atrás. El Títiri Festival llega a su séptima versión, divirtiendo a chicos y grandes. Y ahora vamos con el top de los otros famosos. El arte ancestral de los títeres y las marionetas sigue sorprendiendo a grandes y chicos por estos días en el marco del Festival Internacional de Teatro. Y se toma Bogotá. Seis grupos internacionales invitados, son tres de Argentina, uno de Bolivia, de Ecuador y otro de República Dominicana. El séptimo Títiri Festival, organizado por la Asociación Naranja Lima, se celebrará hasta el 8 de abril. Las obras se presentan en los teatros Leonardus, Mi Viejo Tango e Hilos Mágicos. Nosotros los títeres le damos alma y vida al títere, por eso se llama animar, darle el alma al títere. Creativas puestas en escena que cuentan historias fantasiosas para los niños. Muñecos de la vida real, solamente que necesitan ayuda de alguna persona para que los muevan. Y adultos, como en el caso de esta obra llamada Títeres Porno, de Medellín. Y con un concierto, juegos pirotécnicos y mucha, mucha nostalgia, se cerró el Festival Iberoamericano de Teatro. Hoy, miles de actores y espectadores bajaron las bambalinas de uno de los espectáculos más bellos del mundo. Con un concierto de tango, milongas y los sonidos del compositor argentino Astor Piazzola, interpretados por la Orquesta Sinfónica de Colombia, finalizó la decimotercera versión del Festival Iberoamericano de Teatro en la Plaza de Bolívar en Bogotá. En la clausura se rendió homenaje a Fanny Mickey en el segundo festival que se realiza sin su presencia física. Tenía en el fondo de su corazón todavía ese amor por los tangos y por toda esa cultura argentina. El evento finaliza con la asistencia de 2.800.000 asistentes a los distintos eventos culturales que se presentaron, nueve estrenos mundiales, alrededor de 1.200 funciones en 22 salas y grandes escenarios y parques, participación de 65 grupos de cinco continentes y 146 colombianos. El iPad podría quedarse atrás. La razón es que ya se conoció el papel digital. Flexible y enrollable. Parece mentira, pero así sería el papel digital. Medirá a 6 pulgadas, tendrá 0,3 milímetros de espesor y pesará unos 130 gramos. Puede doblarse en un rango de 40 grados y soporta caídas de hasta metro y medio. Y aunque aún no está disponible en el mercado, estas son algunas de las imágenes que ya se conocen de él. Sus fabricantes han garantizado a los usuarios que 2012 será el año en que por fin lo puedan tener en sus manos. EPD, Electronic Paper Display, se estaría lanzando en Europa el próximo mes. Katy Perry no solo lidera los listados de Billboard, sino que también está próxima a estrenar su película. Es un buen año para Katy Perry. Está terminando la producción de su película. La cual se rodó en un concierto de la gira California Dreams en 2011, con imágenes sobre el escenario, tras bastidores y rodada en 3D. Además, supera sus récords y debuta en el número uno de la lista Billboard con su número single part of the film. The Complete Confession es una reedición de su exitoso álbum multiplatino Teenage Dream. La película se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo 5 de julio. Hoy se cierra la Semana Santa y terminan los días de reflexión, pero no los días de conversión, cosa que tiene bien clara nuestra entrevistada. Ella es Adriana Botina, la cantante que hasta hace unos años cautivaba con su voz, su sensualidad y su figura. Y hoy le canta a Dios. Un día, en una tristeza grandísima, estaba enferma, estaba con una depresión pasiva, paro en una esquina manejando y llorando. Le digo a Dios, bueno, si tú existes, sácame esta duda que tengo de este vacío que me está absorbiendo. Y si yo ya he vivido una vida sin ti, ahora quiero una vida contigo. Que cambie esto. ¿Y obtuve una respuesta a todas esas preguntas? Sí. Obtuve la única respuesta, era que él, solamente él, podía llenar ese vacío. Esa Adriana Botina que posó desnuda para la revista Soho en alguna vez, ¿no le agradaba a Dios? No, eso simplemente es pasado. No es ni malo ni bueno, sino que pasó. Más es mi nuevo sencillo de mi séptimo disco. Más es una canción que habla de amor, es una canción romántica, pero no es romántica de la misma forma que todas las canciones que uno escucha cuando va en el carro o cuando va por la calle. Es una canción romántica para Dios. ¿No es riesgoso dejar una buena carrera a un lado para ensayar otra que no sabemos si va a ser o no va a ser buena? No, ¿sabes qué no? Creo que corro el mismo riesgo de estar allá o acá. Solamente que hay una diferencia. Hoy tengo certeza, pero no certeza en lo que vaya a pasar exitosamente o económicamente. Yo en eso no tengo certeza. Pero tengo certeza de que es la forma en que le agrada a Dios. Me pregunto qué parte de esa Adriana Botina no le agradaba a Dios. Obviamente hay ropa que yo no me quiero volver a poner. Primero, por ejemplo, el topcito de Wendy. No me lo quiero volver a poner jamás en la vida. Bueno, a mí este cambio no me lo produjo una iglesia. A mí este cambio me lo produjo exactamente la necesidad. Honestamente. Yo quiero amarte mucho más y entregar todo. Yo quiero darte más. Yo quiero darte más. Mi tiempo y mi voluntad. Por ti yo quiero caminar y obedecerte. Yo quiero darte más. Si hoy le volvieran a decir que posara desnudo con las revistas Ojo, ¿hoy lo haría? No, ya no. ¿Para qué repetir? Mira. ¿Pero solo por no repetir? No. ¿O simplemente porque ahora piensa diferente? Porque pienso diferente y creo que no trajo nada que me hubiera realmente aportado. En más.